91.5 FM Voz 10 de la mañana, 32 minutos hora en todo el país Aquí en la ciudad de San Rafael Tenemos una temperatura de 17 grados, 8 décimas El cielo se encuentra algo nublado a esta hora Es un cielo imaginario que tengo, más o menos como para tener una idea Bueno, aquellos que nos están siguiendo a través de la cámara Verán que tenemos bellos invitados Y en este caso se trata de alumnos del Colegio Santa María del Valle Grande Y ha venido acompañada con la seño Susana Aracera Primero saludo a la seña, ¿cómo le va, señor? Hola, ¿qué tal? Buenos días Bienvenida, vamos a ver si están los alumnos Me hago el preceptor un poco y van respondiendo presente Es un sueño que no logré realizar la del preceptor Pero me encanta hacerlo cada tanto Yo digo el apellido nombre y ustedes presente Esteban Lourdes Presente Esteban Joaquín Presente Sumarán Joaquín Presente Muy bien, estamos todos entonces, no faltó nadie Perfecto Bueno, lo cierto es que los chicos han participado Y aquí vamos a hablar un poco con la seña Después, por supuesto, la experiencia de los chicos Participaron de la Escuela Escribe Bien 2017 Y ya tiene sus ganadores provinciales, a nivel provincial Cuéntenos un poco de qué se trató este encuentro Es un encuentro que se hace todos los años Nosotros comenzamos con un concurso interno en el colegio Para elegir las personas que nos van a representar como institución Después se hace el encuentro a nivel departamental Y los ganadores ya participan a nivel provincial En este caso, los tres representantes que mandamos fueron estos chicos Lourdes, por segundo año consecutivo Obtuvo el primer premio en su categoría de sexto y séptimo grado Joaquín Esteban, su hermano Segundo lugar Compartida, fue empate con otro niño En su categoría cuarto y quinto grado Y Joaquín Sumarán, una mención especial también en su categoría de sexto y séptimo grado Eso a nivel provincial Contando con más de 200 alumnos a nivel provincial O sea que, la verdad que Y cómo son Y cómo son Excelente Seguro Y felicitaciones chicos ¿Cómo son los exámenes? ¿Cómo son las pruebas? A las que Bueno, se les van dictando Van por grupos de palabras Quiero que ellos lo expliquen más Vamos a los muchachos Que son los que están adentro ¿Cómo fue? ¿Qué tuvieron que hacer para que se los pudiera ver? ¿Quién escribía o cómo escribían? Primero nos dictaban palabras o textos Y lo entregamos Después entraba la otra instancia Y así lo entregan Y después de esa De que pasaran las dos instancias Decían quiénes pasaban Y así era hasta que quedaba uno Ah, fíjate vos Era todo por instancias, exactamente Perfecto En el caso de la señorita ¿Ya por segunda vez? Por segundo año consecutivo Obtiene el primer premio A ver Lourdes Que nos cuente algo Escribe bien Pero no sé si tiene ganas de hablar Te escribo la respuesta Si querés Acerquémosle un poquito al micrófono Ahí A Lourdes Bueno Lourdes Contanos un poco Cómo fue esta vivencia La primera vez ¿Cuándo fue que participaste? Bueno La primera vez fue el año pasado Hicimos otra vez el concurso interno Y cuando fuimos a Mendoza Salí Cuando fuimos al concurso departamental Salí en segundo puesto Y en Mendoza Salí primero Guau Y en la familia ¿Hay alguien que los entrenó? ¿En la escuela? ¿Cómo es que de algún modo? Bueno De algún modo Logran destacarse Entre otros alumnos Bueno En mi casa Mi mamá Siempre nos ha dicho Que leamos mucho Nos ha comprado muchos libros Y nos gusta mucho leer En mi familia Y bueno Nos ayuda mucho con la ortografía Perfecto Qué orgullo Y qué lindo Acá la señora también Con cierta tenura Y vamos a hablar acá Con el otro compañero ¿Usted primera vez que participa? No Segunda vez El año pasado También participé Pero que en el departamental Me quedé Qué bien que le queda la silla A este caballero Me voy a correr de la cámara Para que lo vean En la casa también Me corro un poquito Perdón Cómo le queda La silla al caballero Parece un futuro empresario Lo veo ¿No? Cómo lo ven Nacido para ser jefe Me parece el caballero ¿O no? Nacido para ser jefe Directamente Bueno Para que lo vean En la casa también Bueno Contanos un poco También tu experiencia Un poco En casa ¿Cómo es el tema? Mi mamá Medita O mi hermano Me dicta también A veces Y yo también Todas las noches Leo Libros Siempre Uno Dos Tres Capítulos Ah Pensé Qué libros Digo ¿Cómo hace este muchacho? Digo Un, dos, tres Libros por noche Bueno ¿Y qué libros? ¿Es como Los elegís vos? Sí Los elijo yo Ahora estoy leyendo Una colección de libros Que se llama Caídos del mapa Y ya estoy terminando La segunda edición Qué bueno La verdad que señores A la familia A ustedes Y al trabajo que hacen Desde la escuela Porque si bien En el último examen El aprender Algunos resultados Hablaban de que Todo mal Todo mal Ahora ver esto Realmente indica Es indicativo De que todo no está tan mal No, no, no Aparte bueno Nosotros como institución Sumamente orgullosos Y bueno Y cabe destacar eso De pronto O sea Aprender Este desempeño Que han tenido Los chicos Tiene mucho que ver Con la lectura Y son Me consta Porque he sido maestra De algún Soy maestra De Joaquín Y he tenido Alurdes Y esa es la base Leer mucho Es una buena base Para poder Después escribir bien Y bueno Y después el trabajo Que nosotros hacemos A diario Controlando la ortografía Con cuadernitos Ellos preguntan Antes de escribir Las dudas que tienen Antes de escribir Una palabra Preguntan O sea que Sí El apoyo a la familia Es re importante Y bueno Y nosotros tratamos De hacer lo mejor Que podemos Dentro del colegio Les pasará Que por ahí Uno cuando está leyendo Muchas veces En las redes sociales Algún que otro error Un horror ¿No? Un famoso No sé Hoy sin H O algunas cosas Bueno Y que por ahí Hasta los chicos mismos Marcan Que esto es interesantísimo ¿No? Sí Sí, es verdad Bueno Edades y algún sueño Que tienen Si bien son pequeños Todavía Toda la vida Puede cambiar La edad ¿Y qué les gustaría hacer Cuando sean grandes? Bofor Empecemos con vos No sé Bombero Bombero Es que a la mayoría Cuando somos chicos Nos gustaría ser bombero Después terminamos La vida por otro lado ¿No? Sí, es verdad Bombero Un bombero Que sabe leer Es importante también ¿No? Perfecto ¿Y tu edad es? ¿Cuántos años? Nueve Nueve Pasamos a Lourdes Lourdes, señorita ¿Su edad? Trece ¿Y qué te gustaría ser Cuando seas grande? Escritora Escritora Ya va por ese lado ¿Y acá con el compañero? ¿Edad? Doce años Y de sueño No, no sé todavía Este va para gerente De gerente para arriba Va este caballero ¿No? Nacido para dar órdenes Me parece este caballero Le queda también el sillón Que yo creo que ha nacido para dar Gerente de banco ¡Ah, va a ser! Quinta para un gerente de banco Por ese lado Bueno, ha sido un placer Tenerlos aquí Tenemos saludos para el profe Ariel Me acordé yo Y no ustedes Ahí está Para el profe Ariel Y para la otra profe Ahí, para la otra señora Que no la hemos nombrado Marisa Mendes Nuestra directora Y también nos acompaña Luis Sumarán El papá de Joaquín Del futuro gerente de banco ¡Ah, bueno! Acá estamos, ¿eh? Viene bien Viene bien Ah, y la profe Daniela Que también es docente Del colegio De los chicos Bueno, le agradecemos un montón Ha sido un orgullo Conocerlos Y ojalá que próximamente Nos veamos por buenas noticias Y demás No sé si quieren agregar algo más No, muchísimas gracias Por habernos recibido Y poder compartir esto Con toda la comunidad Y ojalá que cada vez Sean más los niños Que participen Porque esto está abierto Para toda la comunidad San Rafaelina En la primera instancia Que se hace Y bueno Mientras más colegios sean Mucho mejor Es seguro Chicos, felicitaciones Ha sido un placer Tenerlos aquí Señor, muchas gracias Por la visita Aquí teníamos Damas y caballeros Aparte de los alumnos Del colegio Santa María del Valle Grande Lourdes Esteban Joaquín Esteban Y Joaquín Sumarán Acompañados con la señora Susana Aracena Los chicos han participado De la escuela Escribe bien 2017 Ganadores provinciales